Todos me dicen El negro llorona El negro pero cariñoso Todos me dicen El negro llorona El negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Ay de mi llorona 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 de azul celeste Ay de mi llorona Llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste Llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cueste Llorona No dejaré de quererte Suscríbete al canal Música Dicen que no tengo duelo y orona Porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo y orona Porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido y orona Y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido y orona Y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido y orona Y orona de aire 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.